Quiero disfrutar, besar tu labio extraviento, mi gran debilidad Apaga tu celular, mi gente, tu computadora sabe dónde está Con una copa de vino te regalas un poquito y empiezas a bailar A bailar, sensual, nos olvidamos de todo lo demás Hoy te soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras con ojitos dormilones y se va Amor, no apagues la luz que te quiero disfrutar Besar tu labio extraviento, mi gran debilidad Que tus vayas se pierden sin ningún punto, los giramentos que gritan de tu vida Hace amor, sin miedo, por el bien de nosotros Que es tu amor prohibido que nadie lo entiende Que tus vayas se pierden sin ningún punto, los giramentos que gritan de tu vida Que tus vayas se pierden sin ningún punto, los giramentos que gritan de tu vida